La soledad de los animales es la primera novela de Daniel Rodríguez Barrón. Después de su libro de cuentos incidentes, Rodríguez entra en este género con una historia que refleja el cambio de ideologías y causas justas que persigue la humanidad en el siglo XXI. Muy inteligente, llena de sentido del humor y que detrás de una sátira desopilante en torno a una serie de personajes fascinados por los animales y por la defensa de los animales, que es una de las causas que actualmente tienen una enorme fuerza en nuestras sociedades y justo hace muy poco que se aprobó justamente esta ley que prohíbe el uso de animales vivos en los circos en el Distrito Federal. Pues ese sería una especie de correlato real de lo que está pasando en la novela de Daniel. Logra realmente una novela llena de tensión, con un estilo realmente muy agudo, unos personajes memorables. Editada por La Cifra, esta novela recrea los movimientos que en los últimos años han surgido para criticar la violencia hacia los animales. Laura, Nínive y Pablo pueden asesinar o dar su vida por salvar a un perro o a un chimpancé que sufren en una jaula de laboratorio. Además de este acto noble de protesta, Daniel Rodríguez también manifiesta el radicalismo que puede existir en algunos de estos hechos. Hay dos defensoras de los animales que dan su vida por los animales y él no se atreve. Yo no sé si es bueno o es malo, lo planteo nada más en la novela, pero pienso que él está optando por algo que a lo mejor cualquiera de nosotros optaría. Quizás no somos lo suficientemente valientes para dar nuestra vida por los animales y casi todos optamos por decir ok, está sucediendo, está sucediendo el uso de los animales en laboratorio, está sucediendo el uso de los animales en el circo, no podemos hacer nada, así es la vida, sigamos adelante, podemos irnos a comer. Creo que está ocurriendo algo muy extraño, me parece que es un cambio cultural, no es un cambio tan visible y tan radical, yo qué sé, como el feminicidio, como el narcotráfico. Es un cambio cultural un poco más lento, pero que ya se está dando. Jorge dijo algo muy interesante en una sola frase, dijo bueno es que yo voy al restaurante y me avergüenza. Eso es lo que está haciendo la cultura actual con nosotros. Ya no podemos hacer lo mismo, podemos hacerlo, pero al menos nos sentimos avergonzados. La soledad de los animales es un espejo de nuestro tiempo, en donde todo tiene el mismo valor, y en donde la indiferencia humana hacia el mundo y hacia sí misma es evidente en acciones como la cobardía y el miedo de las personas para defender una idea. Noticias 22 Marcos Daniel Aguilar